sacando de todo en Twitter, es el doble rasero entre lo que vimos el sábado con el Fútbol Club Barcelona y lo que vimos con el Real Madrid. Esto, esto. ¿Por qué? ¿Por qué clavarle los tacos en la pantorrilla? Marcos Alonso, un jugador de Valencia, no es roja y sin embargo llegan a ver, o sea, eso no lo ve el VAR, no lo para el VAR, no lo dice el VAR, no lo denuncia el VAR y sin embargo el VAR llega a ver un penalti de Asensio que es prácticamente imperceptible para nadie, ¿me entendéis? Es prácticamente imperceptible para nadie, eso sí lo ven, eso sí lo han visto y sin embargo lo de Marcos Alonso no, no pudo el VAR parar el partido para decir, oye, que este chaval ya me le ha clavado los tacos al chico este del Valencia, que yo creo que a lo mejor deberíamos pitar algo, ¿no? Por ejemplo roja, no, eso no dice nada. Y sin embargo el tema de Asensio sí lo ven, desde 40 leguas, ¿lo veis? ¿Cuándo ni siquiera el árbitro había pitado? O sea, evidentemente son cosas que te dejan convicción, pero ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, son cosas que al final deciden un partido, porque lógicamente el Barcelona dentro de que es un desastre, iban 0-0 hasta el minuto 90 y tantos, si ahí le quitan a un tío a lo mejor el partido se desequilibra. Y al Real Madrid, pues no os cuento exactamente igual, el penalti fue clave, porque el Girona luego, bueno, pues tampoco fue una cosa de decir de locos, ¿me entendéis? El Girona tampoco fue una cosa de locos, sin embargo gracias a ese penalti y al gol anulado de Rodrigo, al final lógicamente te quitan lo que te quitan. Y es que al final el Real Madrid sí va, sigue líder, ¿vale? Estamos por encima con un punto, pero ya no es un 3, es un punto, es un punto. Así que, bueno, ahora ya cada uno que analice la situación como quiera, yo personalmente me parece, me pareció que lo que hubo ayer fue un robo manifiesto, pero ya es cosa de, pues que te tienes que aguantar y no hay más, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? A mí personalmente me parece que hay un doble rasero brutal, que dependiendo de quién la haga, se castiga o se juzga de una manera o de otra, sinceramente.